¿Qué? 97.7 Voy con saludos, dice, buenos días, si me puedes mandar un saludo para toda mi gente bonita de Tepic Ay, estos son los saludos que me encantan Soy Ramón Olvera, te escucho en Sacramento, California, de antemano, muchas gracias Si ustedes conocen a Ramón Olvera, anda ganando dólares en los Estados Unidos Yo no sé a quién se los mandará, pero valen, y valen mucho Pero pues esa costa de estar fuera de la tierra, fuera de la gente a la que amas No estás con tu familia, pero pues hay que, hay que chambear Y hay que aprovechar bien esos dolaritos que mandas para acá, para Nayarit Saludos también para ti Ramón, de mi parte A ver, ¿qué más me están mandando todos ellos? Son los hijos ausentes, señores, que se están reportando Él se llama Ramón Olvera y nos está escuchando en Sacramento, California Ahí está, el saludito Y luego me están mandando... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!